Soy el padre Valentín Goldi, director general del Liceo Jubilar. Quiero aprovechar para agradecer a TENFIL y a toda la Cruz Roja por el apoyo en canastas alimenticias a estas 80 familias más necesitadas que mandan sus hijos a nuestra institución. En estos tiempos de especial dificultad es muy importante que toda la sociedad civil abune esfuerzos para ir paliando esta crisis, que es por un lado sanitaria, pero también social y económica. Así que muchas gracias.